Freezer, un TikToker que se había puesto este disfraz para hacer un video en sus redes sociales y parece que en una localidad de Huancayo lo confundieron con el mismísimo Diablo y trataron de lincharlo. Nuestra compañera Yanela Porta ya se encuentra con este muchacho que al parecer se gana la vida así, ¿verdad? Haciendo espectáculos, utilizando diferentes disfraces. Cuéntanos Yanela, ¿cómo se encuentra nuestro amigo Freezer? Muy buenos días, Pamela. Claudia, efectivamente nos encontramos aquí con Freezer, este personaje que ha sido noticia el último fin de semana porque en la comunidad de La Punta, en el distrito de Zapayanga, los vecinos confundiéndolo con el Diablo, incluso con un delincuente han intentado lincharlo y han pretendido lincharlo cuando lo encontraron realizando una caminata nocturna. Freezer, estamos en vivo, por favor, cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que tú realizas para aclarar esta situación y esta confusión que ha habido? Primero que nada, buenos días a todo el Perú, en especial a la gente de Huancayo, de esta hermosa ciudad. Bueno, sí, felizmente todo se aclaró que es un malentendido, no soy el demonio, soy Freezer, es un personaje del cómic Dragon Ball y es un personaje de todo el planeta, claro que destruye planetas y todo, y es malo dentro del cómic, pero en este cómic o en esta realidad, Freezer es buena gente, chévere y más que nada es súper bacán. Y anhelada. Más que nada también un mensaje que llegue de todas maneras para los pueblos que logran la justicia por sus propias manos a confiar en nuestras autoridades, ya que mediante ese medio de repente las personas que son inocentes pueden llegar a tener una justicia que se merecen, ya que ajustizan de repente a delincuentes, a personas de mal vivir que van a robar a sus lugares y todo eso. Ahora, pero, Yanet, ¿cómo así? ¿Qué tal? Freezer, ¿no? ¿Cuál es tu nombre real? John, buen día. John Guerrero. Claudio y Pamela aquí en Estudios. ¿Cómo es que finalmente te confunden, no? Bueno, cuéntanos un poquito eso, porque ¿hace cuánto tú trabajas así, vestido como Freezer? Bueno, yo llevo ya como Freezer por lo menos unos dos, tres años acá en Huancayo, entonces a mi público en las redes les gusta que yo haga caminatas nocturnas, entonces hubo una sonada de que había un demonio que estaba andando por esos lugares, ¿no? En TikTok, entonces nos acercamos porque mis seguidores me dicen, acércate, acércate, queremos verlo. Entonces, por eso es que me acerqué y estaba hacia los alrededores del cementerio, no había entrado ni siquiera. Entonces, por ahí vi que los pobladores salieron y bueno, ya me intervinieron, pues, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Esto quedó afortunadamente solo como una anécdota, no pasó a mayores y lo importante es que sigan reconociendo tu trabajo, no se asusten. Es Freezer, ¿ah? Que a pedido de los seguidores está haciendo cosas diferentes. Te encontramos, a ver, en redes sociales, ¿verdad, Freezer? Sí, como el gran Freezer, por favor, sígame como el gran Freezer, me ayudan bastante, les agradezco mucho que esto esté creciendo gracias a ustedes, gracias a Panamericana también por estar presente hoy día. Bien, John, Yanela, muchas gracias a ambos por habernos contado un poquito de esta historia. Nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, falleció el ingeniero y expresidente del Instituto Nacional del Deporte. ¡Gracias!